mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz fin de semana aquí ando ya en ross trabajando para ustedes tempranito y saben una cosa les venía más bien a contar que me conecto mañana domingo para hacer una venta ok tengo muchísimas cosas no creo que les vaya a poder enseñar todo lo que tengo mañana pero creo que lo vamos a tener que dividir en dos días ok así que mis amigas mañana las veo a esto de las quiero decir que las 4 de la tarde nos conectamos ok así que estén al pendiente y espero y se encuentren cosas hermosas de lo que tengo ahí para ofrecerles pero mañana vamos a mirar mercancía encuentro estas chamarritas que ya las hemos mirado de esta marca son de solamente 22 dólares ok ya las tienen también en este color está la marca para que puedan verla bien 22 dólares por esta y así en hermosas las tienen también en un verde a hermoso es decir olivo pero como que no es verde olivo verdad de la parte trasera todas son así el color sólido también me encantaron esos gabardinos que tienen aquí que son de la marca mark de new york muy pero muy suavecitas de la parte de adentro por 37 dólares ok mis amigas vamos a mirar un poquito de carteras ok empezamos aquí con esta de la marca bebé vean nada más cuánto diamantito tiene esta muñequerita es de solamente 8 dólares súper barata tiene espacio y espacio acá un cierre vamos a brincar la para acá también se me hicieron bonitas la marca no es marca reconocida pero son de solamente 10 dólares tiene como un monedero aquí son crossbaris como se las puedo enseñar ocupo más manos un monedero aquí y luego es una cartera en esta sección a poco no está bonita como les digo la marca no la tiene no le miro ningún letrerito que diga que marca es pero de todas maneras de que están bonitas están bonitas tommy help figure 13 dólares toda negra un cierre lo regular que estamos acostumbrados a ver pues esta es de adramitidini es una carterita solamente de un cierre y es de 8 dolaritos es así aquí tenemos otra de la marca náutica en 15 dólares esta se dobla y tiene espacio ahí esta me gustó se me hizo bonito el color como para esta temporada que ya se aproxima y está en descuento precio original de ella era de 45 dólares la tienen aquí en Ross por solamente 10 es jessica simpson y es así muy bonita no tiene cierre en la parte trasera es lo único malo la miramos Beverly Hills Polo doble cierre y esta es de 10 dólares y parece que le veo aquí holding your phone así que tiene espacio para su celular dentro buenísimo precio solamente la compraría porque tiene el espacio para el celular y aquí tenemos otra de la marca jessica simpson vean nada más que hermosura es así tiene cierre un botoncito aquí para poner sus tarjetas dentro annual print por la parte de adentro el color está bello y esta es de 13 dólares y aquí tenemos una bebé de 8 dólares un cierre solamente lisa completamente envasos mis amigas están llenísimos vean esta marca que es muy buena marca solamente 9 dolaritos tiene su popote bastante grande dice que mantiene su agua fría 18 horas y la caliente por 6 horas es de 24 onzas esta marca también marca contigo de 11 dólares el color me fascina está muy bonito y creo que lo tienen así en negro también como negro 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 iba a decir negro mate pero no lo es eddie bauer este eddie bauer cuánto cuesta creo que va a tener el precio en el papelito ese que anda colgando solamente 13 dólares este también un garrafonzote 80 horas de agua fría 26 horas de agua caliente son de 64 onzas y es así un termito para su agua caliente 34 onzas dice que es insulado y es de 10 dólares solamente y este mis amigas es High Sierra y aquí abajo llegaron los vasotototes estos grandes que estaban aquí hace un tiempo para atrás con su popotote este dice que son de 40 onzas y es todo lo que dice les quería leer más pero creo que es todo eso no me gusta se calientan muy rápido el agua a ver vamos a ver estos que están volteados hacia atrás disculpen el cochino que hay aquí hasta palomitas pegadas en todas partes son de 20 dólares y son dos vasos dice que son spell proof así que no se les va a tirar el agua a 5 horas de agua caliente y 12 horas de agua fría parece que cada vaso es de 16 onzas la mayoría de bolsas de Michael Kors la rebajaron a 100 dólares esta era de 140 la tienen por 100 dólares tiene cierre en el centro es un tote bastante grande y aquí está esta si es de 120 ok vamos a ver la de atrás 140 pero no tardan en rebajarlas de precio me estoy dando cuenta que están bajando muchísimas bolsas mochilitas Calvin estas usualmente son de 65 dólares aquí está esta Michael Kors de 100 dólares también cierra en la parte de arriba esta Michael Kors pequeñita 80 dólares por ella y vean esta 100 dólares también esta se me hizo bonita algo me llamó la atención de ella creo que son los colores la combinación de colores que tiene esta cierro solamente con un botón ya brinqué a las bolsas que son más baratitas ok aquí está esta puma en solamente 13 dólares es una bolsita para el gimnasio trae su crossbody su correa crossbody esta que está aquí pero se me hicieron bonitos vean los colores que tiene un pumita chiquito aquí y el puma más grande aquí esta es súper barata aquí veo otra 17 dólares por esta bolsita que ya las hemos mirado varias veces muchas de mi clientela se han llevado estas se las hacen yo creo muy bellas y si están muy bonitas ok le damos para acá a ver qué más encontramos vean aquí está esta que haría muy buen juego con esta que está ahí es de 16 dólares muy bella y aquí están llegando las mochilas 35 dólares por esta Tommy Hill figure es una mochila bastante grande ok creo que estas van a ser las que tienen el espacio para la computadora dice que es para viajar luggage así que creo que está en el lugar equivocado de todas maneras está hermosa de 16 dólares por esta 17 por esta hermosura me encantan todos los colores que tiene ahí y aquí está esta que creo que ya la hemos mirado esta es de Stone Mountain de 16 dólares también vean aquí veo algo rojo es una Tommy Hill figure he estado mirando estas que están saliendo así con la TH así esta es de 20 dólares un cierre solamente esta de Animal Print se me hace hermosa solamente 10 dólares buenísimo precio vean las cosmetiqueras les digo que todo lo que está saliendo así de Guess con las G's en grande me encanta 13 dólares por esta y creo que el resto de cosmetiqueras ya las hemos mirado anteriormente esta es de 15 GKNY me imagino que de 15 también y aquí me encuentro unas cuantas pequeñeces de la marca GKNY en solamente 40 dólares estas tienen correa ajustable la cadenita aquí un cierre y vean este hermoso creo que hay dos de estas sí, sí hay dos y esta nada más es de 13 dólares otra hermosura aquí de la marca Tommy Hill figure y esta es de 35 dólares pero esta no tiene cierre en el centro ok no, no se cierra Steve Madden de las grandotototas que siempre nos llevamos esta es de 40 dólares vean esta me llamó la atención por los colores que tienes de la marca Aldo en 30 dolaritos tiene cierre en la parte de arriba corre ajustable muy bonita ¿verdad? me encantaron los colores y en la parte trasera está esta otra que es idéntica a esa también 30 dólares cierre en el centro pero esta como que está colchonadita misma marca ok miremos un poco de cremitas que tenemos días que no pasamos por aquí no hay que descuidar nuestra piel ¿verdad? Energy Boost vitamina C esta es crema facial y no son solamente 8 dólares ya me empecé a trabar ya empezamos más vean este ácido que también es en crema de día 5 dólares solamente pro colágeno cashmere en 8 dólares y también es day and night así que esta se usa día y noche esta la verdad no sé qué es a lo mejor ustedes si lo conocen 6 dólares por él y aquí está otra 2 en 1 crema de día y noche por 8 dólares vamos acomodándoles ahí mientras les voy enseñando creo que esta ya se las enseñé aquí hay otra vean es solamente 8 dólares esa no se le alcanza ni siquiera a leer qué es lo que lo que es le taparon las letras colágeno en 6 dólares crema de rosas en 5 dólares y aquí un zapato nada más que alguien dejó 18 dólares por este nada más es un zapato a ver colágeno crema también y esta es de 5 dólares más vitamina C en solamente 6 dólares y tienen todas estas mis amigas vean estos no los había mirado aquí antes son de 8 dólares son rollers para abajo de los ojos y uno tiene este ácido y el otro tiene colágeno llegamos a los zapatitos mis amigas a mí me encanta venir a darle vueltas aquí creo que estas ya se las enseñé en otro video son botitas de la marca CK ahí tienen su seca y estas son de solamente 50 dólares están todas enredadas aquí son así y si ya me acordé si se las enseñé ya anteriormente Nine West en 27 dólares 28 dólares por estos de la marca GBG en tamaño 5 y medio Skechers hermosos en 38 dólares también el mismo tamaño y aquí están estos de la marca CK en 40 dolaritos estos son Nike's para el deporte en 28 dólares estos son los nuevos Pumas que están llegando en 35 dólares y son un poquito más bajitos que los que estaban llegando se acuerdan de la plataforma alta estos también están bonitos vamos a ver 40 dólares y son adidas vean me encanta el color rosadito que tienen estos en amarillo wow que amarillos 10 dólares por ellos y son Ralph Lawrence en tamaño 6 vean que hermosos me encantaron y yo sé que ahorita se ando usando muchísimo el amarillo a lo mejor los ofrezco a alguien mis amigas cuando yo les digo que a lo mejor los ofrezco no se detengan de pedir ustedes si les gustó algo pidan porque de todas maneras yo puede ser que los encuentre en otro lugar para ustedes así que manden pedir hay veces que la persona que se los ofrezco no se los lleva y están disponibles para ustedes ok así que el que yo diga voy a ofrecerlos no quiere decir que no puedan pedir mis amigas me acabo de dar cuenta vean que estos zapatos son de $30 y lo rebajaron a solamente $10 ese es un mega oferto no no vean estos en color verde Mark Fishers en $28 wow me encantan veo que llegó como una caja de estos yes en $37 son así en un verde olivo estos parece que son en tamaño 7 como que yo les veo blanco son esos colores como que le tuercen a uno los ojos no son verdes vean todo esto lo miré negro por una parte pero no son verdes completamente pero así cuando los mira uno en la cámara se miran verdes pero cuando los miro así sin la cámara se miran negros de aquí de la parte de enfrente están muy bonitos vean les quiero enseñar lo que llevo aquí en el carrito una botellita para mí ocupo una y me encanta que dice que mantiene el agua fría por tanto tiempo me encontré estos que ya me los medí yo y son déjenme movir para este lado porque creo que estaba absorbando ahí son 7,5 a 8 mis amigas es tamaño de niña son Michael Kors en un oscuro y son de $25 solamente tiene doradito aquí y también encontré estos que los llevo en 7 7,5 y 8 son de la marca GBG por $28 veamos colores que hermosura parece que hasta doradito tiene ahí esto no lo voy a llevar ya saben si les gustan pregunten vean estas pantuflitas de la marca Nautica están hermosas son de $13 están súper suavecitas y peluditas y estoy viendo que también llegaron chanclitas así como wedges en $22 de la marca Yes es un café oscuro con dorados tan hermosas vean acá veo otras y estas son pantuflitas de la marca Nine West en $11 Bear Paws muy buena marca $13 por ellas que les platico que ya están llegando las cosas navideñas vean nada más mis amigas no nos dan chance $3 por este que bonito y aquí está esta hermosura es de solamente $7 y vean este en $7 también y estas cookie holders es una gingerbread house una casita del hombre de galleta como se llama este es de $11 me encanta y este y este arbolito es de solamente $4 7 por este y ya tomé algo este también es de $7 me gusta este está muy bonito así que así que mis amigas ya se está viniendo todo lo navideño y vean también esto que me acabo de encontrar aquí me encantan estos son de $5 y es así y aquí está este otro que creo que este me gusta más de $5 también y vean que hermosura de solamente $6 todo mis amigas todo lo que veo me encanta y todo me lo quiero llevar ay este también para esta temporada nada más que este no le veo el precio aquí está es de $8 dólaritos bueno pero a lo que vinimos nosotras vinimos a ver las cosas del otoño así que ya nada más nos faltan unas cositas más vean esta bruja en $17 miren la carita que curiosita ay mis amigas lo que hace falta aquí es dinero para llevarnos todo me encanta este con sus calabacitas en todas partes $27 por este y este con sus bellos girasoles creo que es nuestra temporada favorita porque ya ven a mi como me encantan los girasoles y a la niña todo lo que tenga colores vivos así las a calabazas y esto le encantan también $10 por este andamos buscando uno de estos pero los que tienen una troquita pintada este es de $6 que creo que es lo único que nos hace falta para una sección arriba de la estufa miren la troquita con el árbol navideño arriba esta es de $10 ok mis amigas creo que aquí las dejo porque tengo que ayudarle a la niña a buscar las últimas cositas que andamos buscando ok las quiero mucho gracias por siempre acompañarme que el eterno me las bendiga siempre hasta la próxima adiós chau chau ¡Suscríbete!